Cuando tu hijo crezca y sepa todo lo que hiciste, ¿qué le vas a contar? La verdad, ¿por qué? Porque los papás son malos y los papás le dicen a los niños en la escuela, ojo que el papá de ese, entonces Luchanito, mi hijo que ahora está viendo en su cuarto, en otra televisión, ¿sabe que papá escribió un libro que se llama El ladrón del siglo? Que hicieron una película con papá, que Franchelo de amiga papá, que papá está siempre en la televisión, él mira YouTube y él sabe, no la verdad, pero ya se la ve venir. Entonces, ¿qué le voy a decir? Y la verdad, si tengo un millón de entrevistas. Igual los papás no son malos, los papás... Algunos, tiene razón señora, está bien señora, usted es buena porque llevó al hijito de su vecina, que estaba media tóxica, a jugar con su hijito, yo la sigo señora. No, a mí no me corras con boludeces porque te digo dos cosas y te vas a levantar del móvil, o sea, no me corras. Vos no lo dijiste anoche. Que ahora lo que soy yo en la vida es honesta, ¿viste? Eso, lo único que te pregunté, porque los hijos hay que criarlos con buenos ejemplos, a mí no me corras, porque pregunto por respeto, no me digas porque al hijo de la vecina le di una mano, porque no ando robando bancos. Eso vos no lo tenés que contar, querida, eso vos no lo tenés que contar. Mirá que yo no soy este Berardi, a mí no me vas a correr con la baña. No, no, ya sé que no sos Berardi, estuviste 20 años en Canadá, ahora se terminó todo. Ahí está, pero digo, a mí no me vas a... Pero no, Berardi es una laburante igual que yo, no, nosotras acá estamos laburando. Está bien, pero lo que vos hiciste anoche... ¿Qué le contás a tu hijo cuando lo...? ¿Qué es lógica? Ah, bueno, no, no es lógica. Claro, te respondí, te respondí y te digo, lo que vos hiciste anoche no es de buena gente. ¿Y lo que vos hiciste robar un banco 19 palos y tener gente de rehén y sacarle la guita a la gente que la tenía guardada en un banco es de buena gente? ¿Y crearse gracioso y contarlo gracioso? Pues la verdad que yo veo y veo y hay un momento que digo, alguien tiene que poner un momento de coherencia. Sos muy simpáticos, tomemos un vino, loco, pero fuiste chorro. Sí, pero es que la verdad, chico, yo no puedo ser parte de esto. Ya, no podés. Y encima vos venís a agredirme a mí, pero ¿con qué cara? Hay uno en la vida que a veces se tiene que cerrar la boca. Dios mío. Chame, chame, ¿vos creés que Angelito nos interrupe? No, porque te estoy dando a matar. Lo que vos hiciste... ¿Qué me está dando a matar? No se hace, señora. Lo que yo hice, pero rey, pero tenés que lavar el piso por donde yo camino. ¿Cómo te vas a comparar conmigo? Tuviste 20 años en cana y tendría que estar en cana. Dios mío. Es cierto, te lo conté yo, cariño. Te lo conté yo, pero eso que vos contás, no se cuenta. No se cuenta. ¿Y robar banco se hace? Yo no cometo ningún ilícito. No, ya te lo... Si no, no estaría acá sentada. Yo te lo dije primero. Y soy muy buena laburanda. Laburo y gano un sueldo. Y vivo de la mía, no me quedo con la guita de nadie. Y pago mis impuestos. Y no hago chistes de stand-up con la guita que no devolví, si el otro, si Araujo. Hablaste de rastreros, no sé, ¿vos qué sos? ¿Tuviste un año preparándote para afanar un banco? Le contaste recién a Fernanda haciendo una actuación, como quien se prepara para una obra de teatro. Loco, te llevaste 19 palos de gente que laburó, lo ahorró y lo metió en caja fuerte. Te lo digo, pues, es así. Ahora, si quieren, síganse de divertido. Bueno, entonces no me corras, no me agredas, porque yo te pregunté bien qué le decís a tu hijo y me venís a decir lo que yo hice con el hijo de la otra. Una pelotudez que ayudé al hijo con la vecina. ¿Qué está mal? Está mal afanar, loco. No hablar. Perdonen, pero, viste, no puedo ser parte de esto. Bueno, levantate y andate. No, levantate vos. Que voy a decir, yo me vi ahí, si yo no maté a nadie, no rodé a nadie. Gracias.